Saliendo de Torremolinos hacia Tarifa a 160 kilómetros de distancia. El Peñón de Gibraltar, cedido a Inglaterra a perpetuidad por el Tratado de Utrecht, firmado en 1713. Tarifa, su historia como asentamiento humano se pierde en el tiempo, pero entre los varios hechos históricos que ha presenciado, tiene el de haber sido la puerta de entrada de la conquista musulmana a España, llevada a cabo por los bereberes, entrada cuya permanencia duró 700 años a través del andaluz. Situada en la provincia de Cádiz, en la punta más meridional de la península ibérica y de Europa continental, es también línea divisoria de las aguas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico. A 16 kilómetros de la costa marroquí y a 30 de Tanger. Tanger. Aunque su origen se remonta a la prehistoria, la ciudad es mencionada ya en el siglo VI a.C. por los navegantes jonios. Y en el siglo IV, también antes de Cristo, aparece como factoría comercial cartaginesa que acuñaba moneda. Hoy, con una población de un millón de habitantes, su economía se basa fuertemente en el turismo. La muralla de Tanger, construida por los portugueses alrededor de la medina durante su administración de dos siglos hasta 1661. En 2012, se decidió la reconstrucción de ella en la parte marítima como símbolo de la ciudad. Esta fue una visita rápida de Tanger, de paso para Fez. En una semana regresaremos. Tanger. 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 Tsería capable dela laNa de Ostunktenga. Tanger. Tgada. Tgada. Tρα. Tsería ¡Jamut. T Van. hir. Tmxt EXIT. Tres, cientos de 09000. Alcornoques, cuya corteza es el corcho. Alcornoques, cuya corteza es el corcho. Alcornoques, cuya corteza es el corcho.